Tengo que decirle algo del pernil a ustedes, para que sepan, porque no me gusta quedar en deuda con nadie, y menos con el pueblo, al que amo. Pero sufrimos. Yo hice un plan, y hemos cumplido el plan. Navidades felices, el bono navideño, el bono Niño Jesús, los juguetes, las fiestas, las rumbas. Etcétera. Pero, ¿qué pasó con el pernil? Nos sabotearon. Nos sabotearon. Puedo decirlo de un país, Portugal. Estaba listo, porque nosotros compramos todo el pernil que había en Venezuela. Todo lo compramos. Pero teníamos que importar, y así di la orden y firmé los pagos. Pero nos persiguieron las cuentas bancarias. Nos persiguieron los dos barcos gigantes que venían. Y nos sabotearon por ahora. Pero lo que no saben, es que con saboteo, o sin saboteo, a este pueblo nadie le quitó la felicidad de la Navidad. Ni nadie nos va a quitar la felicidad del fin de año. Ya arreglaremos cuentas. Pero para que el pueblo sepa. Porque cada cosa que decimos hay que cumplirla. Y cuando no podemos, decir también. No fue posible por esto, por esto, por esto y por esto. ¡Gracias! ¡Gracias!